Fue un partido con mucho nerviosismo, ansiedad, con Jorge Fossati que fue el que me llevó el primer partido. Me acuerdo que fue con México en el Azteca, que perdimos 3 a 1. A pesar de que perdimos, uno siempre lo recuerda con mucha alegría, mucha emoción por lo que fue. Un debut y más en la selección uno siempre lo tiene bien presente y las sensaciones que uno pasa y eso sí lo tengo bien claro.